Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, lunes 5 de diciembre ya del año 2022. Estamos primeramente muy, pero muy agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida, necesitando su bendición también. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos vean entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Frutado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada. Vamos entonces a iniciar el programa como es costumbre, leyendo por ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy, lunes 5 de diciembre, destaca la prensa digital de nuestro país. Hay titulares que nosotros leemos para ustedes de manera textual porque este programa, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, está clasificado como información y opinión. Opinamos aquí a un proponente. Bueno, una de las principales notas es, bueno, las notas posteriores, las acciones que se están tomando en relación al diálogo de México. El gobierno nacional anunció que están creando ya algunos grupos, algunas comisiones para tratar entonces de llevar los planteamientos, los proyectos entonces, para tratar entonces de que esos recursos que fueron desbloqueados de Venezuela, motivados por el diálogo de México, sean invertidos racionalmente, verdaderamente, donde se necesiten, sobre todo en salud y alimentación para los venezolanos. Reiteraba inclusive en esto ayer el propio presidente de la república, expresaba que el diálogo es la solución. Pero al tiempo que esto ocurría también, destacaban algunos voceros de la oposición que el gobierno nacional estaría entonces distrayendo, que el gobierno nacional estaría obviando entonces las recomendaciones de la ONU en torno al trabajo que se debe hacer para la inversión de estos recursos. Y además, señalaba que le estarían exigiendo al gobierno nacional cuál es la próxima fecha, la próxima fecha en la cual se van a reunir nuevamente, tanto los representantes del gobierno nacional como los representantes de la oposición. Palabras más, palabras menos, el texto al coloquio, el gobierno está escurriendo el bulto en relación a los recuerdos de México, dijeron textualmente algunos voceros de la oposición. Otra nota que es de acá nuestra, pero que tiene connotación nacional, es que al parecer, y digo al parecer porque no hay un pronunciamiento por parte del gobierno nacional, no hay una fuente oficial, al parecer desde el pasado 1 de diciembre, estaría paralizada la producción de gasolina en la refinería de Amway. Informaciones extraoficiales revelan que la posible causa, al parecer pudiera ser una avería en el craqueador catalítico de la refinería de Amway. Recordemos que también hay una información extraoficial de que la refinería de Cardón no estaría produciendo, ustedes recuerdan que hace algunos días se produjo un apagón motivado entonces a un desperfecto en planta eléctrica y hay ciertas dificultades, esto sería también bastante importante porque entonces quedaría Amway para producir la gasolina del occidente y del centro del país y al parecer estaría esta refinería paralizada. Pero reitero, el gobierno nacional todavía no ha informado, esta la tomamos entonces de las redes sociales a través de la conocidísima y prestigiosa agencia noticiosa Reuters, quien señala que de acuerdo a fuentes fidedignas estaría paralizada la refinería de Amway. Bien, siguen las lluvias, siguen las lluvias en nuestro país, en algunos lugares muy críticos, sigue lloviendo también en la península de Paraguaná. Como nunca, el fenómeno de la niña, de acuerdo a informaciones del Instituto de Meteorología de nuestro país, Inamex, al parecer este fenómeno de la niña va a continuar inclusive hasta el mes de febrero. Son las proyecciones, son los pronósticos entonces de este organismo técnico en relación a las lluvias en nuestro país. El fenómeno de la niña que hace algunos meses se unió a algunas ondas tropicales, en total se prevían 60 y tanto, pero algunas desaparecieron. Lo cierto es que causó, como ustedes saben, muchísimo temor, muchísimo daño además con víctimas de seres humanos que fallecieron por estas inundaciones. Bien, dicho esto, nosotros vamos a hacer la pausa, pero al regreso vamos a estar conversando con el comandante de Policarruana, José Lugo va a estar con nosotros haciendo una especie de resumen de todo el trabajo que ha realizado durante el año 2022 la Policía Municipal de Carrujana. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario Gas Falca, empresa de gas de Falcón, creada en la gestión del gobernador Víctor Clar Boscan y gerenciada por el licenciado Ali Cardenal I, expresa su satisfacción por la gran labor de este año del equipo y el apoyo de las comunidades durante el año 2022. Este año avanzamos en organización, planificación, comercialización y distribución del gas para todos los falcónianos. Nuevos proyectos, nuevas metas nos esperan el próximo año para seguir creciendo y optimizando el servicio y llegar a todas las comunidades. Feliz Navidad y próspero año 2023 para el bienestar de todos. Les desea Gas Falca. Un saludo a nuestros conciudadanos del municipio Carirubana, hombres y mujeres de esta importante tierra, de este importante municipio. Se acerca la Navidad, un año 2022 de grandes retos, de grandes batallas por construir la ciudad más limpia de Venezuela, de generar una cultura ambiental juntos para tener una ciudad bonita. En nombre del ciudadano alcalde Abel Petit y en el mío propio presidente del Instituto Municipal de la Sede Urbano, pidiéndole a Dios que estas Navidades sean unas Navidades llenas de alegría en familia y que el año 2023 sea un año venturoso, lleno de alegría, lleno de cosas positivas para nuestras familias. Salud, paz, prosperidad son los mejores deseos de IMACEO, su presidente, quien les habla Miguel González y de sus trabajadores y trabajadoras para que juntos, reitero, construyamos una ciudad bonita, una ciudad ejemplo a nivel nacional. Feliz Navidad y próspero año 2023. Feliz Navidad y próspero año 2023. Feliz Navidad y próspero año 2023. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Nails by Lucy PF. La mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414 652 2718 o llama al 0412 145 6498. Nails by Lucy PF. La opción ideal para lucir como una reina. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 a 3 de la mañana. Este es un programa que tiene repeticiones en horario estelar. Se repite de 12 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la noche. Bien, presentamos entonces a nuestro invitado. Se trata del comisionado jefe y comandante de Política Urbana, José Lugo. José Lugo es un funcionario, bueno, de mucha experiencia en la misma institución. Es producto de la misma institución. Hecho en casa y hecho a mano, como dicen, ahí entre la misma institución, lo que indica que hay bastante entendimiento, hay en este caso, por haber sido formado dentro de la misma institución, la conoce como nadie. Esta institución que, bueno, presta un extraordinario servicio como… Y por cierto, uno revisa los números, ya hemos visto a través de sus boletines de prensa, las informaciones. Es una de las mejores policías municipales de Venezuela. Está allí, ubicada de acuerdo a algunos informes revelados. Bueno, vamos entonces a conversar con él porque ha sido un año bastante duro para Política Urbana. Primero, bueno, ustedes saben todo lo que viene ocurriendo con los cuerpos de seguridad y el Estado, el delito que a veces no cesa en sus diversas manifestaciones, el combate de ellos, la crisis económica, cómo afecta a la institución, ¿verdad? La pandemia también, cómo afecta. Y bueno, y este año, además de ellos, vivieron un cambio, ¿verdad?, de autoridades porque entró en funciones un nuevo alcalde hace aproximadamente un año. Entonces, esos cambios de una u otra forma tienen que ver con el desenvolvimiento de nuestra policía. Buenos días, comandante. Un gusto tenerlo acá. 2022, un año no tan duro, comandante. Así es, así es. Bueno, sí, gracias primero que todo a Dios por permitirnos estar acá y a ti por esta invitación. Aquí estamos, bueno, para interactuar con los televidentes. ¿Cómo llega el año? Bueno, ya estamos dentro de algunos días. Nosotros, reiteramos, tenemos programación hasta el próximo 16. Vamos a tratar de estar invitando a los comandantes, a los gerentes de algunas instituciones para hacer esos resúmenes tan importantes. Por eso, esta especie de resumen que vamos a hacer con el comandante José Lugo, este año, ¿cómo lo afrontó? Y voy a poner la palabra confrontó porque fue duro. Sí, señor. Recibió varios ataques, ¿no? Sí. Varios ataques. Había una especie de campañita por ahí que, gracias a Dios, ahí está de pie todavía, Policaria Urbana. Sí, señor, claro que sí. Este año no ha sido fácil, pero bueno, hemos ido acompañados con la gracia de Dios y todo lo hemos venido resolviendo. La institución, recibimos la dirección general en el mes de febrero con unas instrucciones precisas del ciudadano alcalde Abel Petit y donde, bueno, hemos venido solventando una serie de situaciones en estos tiempos de crisis, que dentro de la crisis la vemos como unas oportunidades también para nosotros hacer los cambios que tengan que hacerse en las instituciones. Es una situación donde nos hemos enfrentado a muchas cosas, bueno, como tú lo dices, hubo un tiempo de unos ataques directos hacia la institución y de una manera u otra, bueno, salimos airosos demostrando la verdad de cada una de las situaciones. Yo recuerdo, bueno, y es oportunidad que aclare, nunca nos quedó claro, porque a veces en los medios uno u otro periodista, inclusive nosotros caíamos a lo mejor en el error, ¿no? que nunca pudimos entonces diferenciar si quizás el caso más importante que se vio involucrada la política urbana era, entonces, y la definición. ¿No es lo mismo evasión que fuga ahí, en este caso? No, ahí hubo una evasión. Fue una evasión. Una evasión, bueno. No fue fuga. No fue fuga porque fue una evasión, este fue, si ya de una manera u otra declarado por uno de los actores, un funcionario quien tenía la custodia, ¿verdad? En la institución de estos señores que de una manera u otra son responsables de nosotros cuando están en las salas de retención y fue quien de una manera u otra abrió la puerta para que saliera esta persona. Bueno, y gracias a Dios la verdad sale a la luz pública hoy por hoy este funcionario... Y creo que las autoridades también hicieron ya su trabajo. Sí, sí, se hizo el trabajo investigativo. Las personas están detenidas. Así están detenidos, bueno, siendo sometidos a todo lo que es el debido proceso a través de los tribunales que ya son las instancias que llevan el caso como tal. El funcionario está detenido. Sigue todavía en las mismas instalaciones de la policía urbana. Sí, sí. Creo que hay otros funcionarios también que resultaron involucrados. Sí, él resultó confeso en haber abierto la puerta para que saliera esta persona y, bueno, también mencionó a dos funcionarios más quienes también están sometidos a este proceso a través de los tribunales. Pero dentro de todo, bueno, la verdad salió a la luz pública. Fue una situación individual de este funcionario y, bueno, está por comprobarse, si se quiere, la asociación de estos otros dos o no. Eso ya está en manos del debido proceso. Sí, quizás esta fue una de las situaciones más graves que se vio involucrada y, gracias a Dios, ahí está el caso. Se comprobó que eran unos funcionarios a título personal allí, no fue la institución. Comandante, pero también, como dicen, nada es perfecto y de todo hay la viña del señor. Sí, señor. A lo largo de este año también se han establecido algunas sanciones, ¿verdad?, con algunos funcionarios que han incurrido en delitos. Bueno, sí, desde el momento, parte de las instrucciones del ciudadano alcalde era hacer una revisión a todo lo que es el tema del personal y, bueno, nosotros con las instancias de control interno, a través de la inspectoría de la policía, se han llevado algunos casos contra algunos funcionarios, donde ya han salido algunos, bueno, por la misma situación de la depuración, de buscar a que la institución esté, en verdad, que los funcionarios que, de una manera u otra, entiendan cuál es el servicio que tenemos. Y, en actualidad, hemos llevado también otros procesos que están en puertas para lo que es sanciones hacia los funcionarios y llegando al extremo de destitución como tal. Algunos otros funcionarios, bueno, se han retirado, se han ido por situaciones X o Y. Bueno, se retira un funcionario así como con la Fuerza Armada, ¿piden la baja? Sí, solicitan la baja. Nosotros tenemos, el director tiene 15 días para darle respuesta. Evaluar, aceptarla. Sí, evaluar, aceptar la renuncia. Y, bueno, se somete a este proceso el funcionario que debe dar cumplimiento a esperar. Y ocurre así como en la Fuerza Armada, que cuando se analiza, se estudia, se determina si procede o no procede, o si es honrosa o es deshonrosa. Sí, sí, claro, se cumple con todos los parámetros, para eso hay una norma de procedimiento como tal. Y como dentro de eso, da la marca hasta los 15 días. En esos 15 días, en este caso, el director general con su equipo, evalúa, se sienta con el funcionario, escucha también el motivo, las razones por qué está colocando la renuncia y, bueno, ahí viene procedente o no procedente como tal. A la final es una decisión del funcionario, por supuesto. Es una decisión personal que la solicita. Personal que la solicita, pues, como tal. Sí, personal. Ahora, comandante, también uno de los problemas que yo creo que, con la visita de, creo que la ministra, ¿no? Sí, la ministra de asuntos penitenciarios estuvo recientemente y creo que se corrigió allí una situación que era muy grave para ustedes. Claro, sí, eso es. Que era el hacinamiento de los privados de libertad. Así es, sí. Y yo no sé, yo siempre usted, tanto los comandantes que han pasado, que yo los he entrevistado allí, y a usted también nos han dicho que allí el recinto, el espacio de la persona que tenía, no había pasado de 20, 22. Correcto. Ustedes llegaron a tener, creo que, 180. Sí, en la gestión. Eso se corrigió con la solicita de la ministra de asuntos penitenciarios. Sí, señor. Sí, debo recalcar, el año pasado, la gestión pasada, se hizo un proceso donde se depuró una gran parte. Este año nosotros logramos con la solicita de la ministra un total de 60 hombres que fueron trasladados hacia las diferentes, hasta la penitenciaria de Coro y en el estado de Zulia que fueron trasladados dos femeninas y un masculino como tal. Eso tiene que ver también con algunas acciones del gobierno nacional, de lo que llaman la... Sí, el plan Cayapa. El plan Cayapa. La depuración. El plan Cayapa, ¿no? Sí, ve este... De que hay una persona con delitos menores, pueden cumplir en su casa, pueden... Así es, así es. Sí, pero nosotros lo vemos como un logro... Entonces, ya ese hacinamiento en Policarruana dejó de ser un problema. Dejó de ser un problema. Y lo era, ¿no? Que lo era anteriormente, y como te digo, las cifras que teníamos, hoy por hoy tenemos 17 personas allí recluidas. Ah, bueno, fíjate. Entonces, bueno, estamos de una manera un poco más holgados para efecto de este trabajo que era bastante difícil tener tantas personas allí para tanto garantizar los servicios públicos para ellos como, de una manera u otra, los espacios para poder permanecer allí. Sí, comandante, quisiéramos conocer el número de funcionarios, ¿verdad? Se corresponden con una ciudad de más de 300 mil habitantes como punto fijo. Se necesita, porque hay urbana más funcionarios, vienen otras cohortes, otros ingresos de otro personal. O si con estos funcionarios que tienen suficiente o ese déficit hace que no se cumpla una verdadera función policial porque faltarían hombres, ¿no? Sí, claro. En el pie de fuerza debemos estar claro que estamos deficientes. Como institución estamos deficientes en la cantidad de hombres, en total de 132 hombres. ¿132? 32 hombres que estamos en la fila de Policaria Urbana y para efecto de lo que es el pie de fuerza... ¿Cuál sería el ideal? Usted que conoce los estándares internacionales, ¿no? Para una ciudad de cerca de más de 300 mil habitantes, ¿cuántos funcionarios necesitaría Policaria Urbana? Bueno, nosotros en la tabla de encuadramiento, esto se saca una tabla en función a la cantidad de funcionarios que pertenecen a los diferentes organismos de seguridad que estamos acá en el municipio de Cari Urbana. En el caso acá está Polifarcón, está la PNB y está de Zul, que somos los organismos que hacemos seguridad ciudadana. Para efecto nosotros, un aproximado de 250 hombres sería lo ideal para nosotros cumplir con el... ¿Tienen 132? 132. Nosotros, bueno, teníamos... Un déficit de casi 120 funcionarios. Nosotros teníamos en la meta de lograr alcanzar, al finalizar el año, un total de 200 hombres, lamentándolo mucho. Estamos a la espera de la aprobación del Ministerio Interior Justicia y Paz, donde tenemos un recurso de 50 hombres a la espera para dar ingreso, pero todo tiene que llevar su proceso. Estamos a la espera de esto, con la intención de que, bueno, de ir incrementando y el próximo año poder nosotros dar otros cursos, que también hay un reclutamiento ya de algunos aspirantes que están por allí, para poder nosotros ir incrementando el pie de esfuerzo. Bien, vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con el comisionado jefe, José Lugo, quien es el comandante de la Policía Municipal de Cari Urbana. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Un saludo a nuestros conciudadanos del municipio Cari Urbana, hombres y mujeres de esta importante tierra, de este importante municipio. Se acerca la Navidad, un año 2022 de grandes retos, de grandes batallas por construir la ciudad más limpia de Venezuela, de generar una cultura ambiental juntos, para tener una ciudad bonita. En nombre del ciudadano alcalde Abel Petit y en el mío propio presidente del Instituto Municipal de la Sede Urbana, pidiéndole a Dios que estas Navidades sean unas Navidades llenas de alegría en familia. Y que el año 2023 sea un año venturoso, lleno de alegría, lleno de cosas positivas para nuestras familias. Salud, paz, prosperidad son los mejores deseos de Imaseo, su presidente, quien les habla Miguel González, y de sus trabajadores y trabajadoras, para que juntos, reitero, construyamos una ciudad bonita, una ciudad ejemplo a nivel nacional. Feliz Navidad y próspero año 2023. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay, Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Gas Falca, empresa de gas de Falcón, creada en la gestión del gobernador Víctor Clar Boscan y gerenciada por el licenciado Alí Cardenal I, expresa su satisfacción por la gran labor de este año del equipo y el apoyo de las comunidades durante el año 2022. Este año avanzamos en organización, planificación, comercialización y distribución del gas para todos los falcónianos. Nuevos proyectos, nuevas metas nos esperan el próximo año para seguir creciendo y optimizando el servicio y llegar a todas las comunidades. Feliz Navidad y próspero año 2023 para el bienestar de todos. Les desea Gas Falca. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo. Distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Continuamos con Aplomo Limpio y nuestro invitado en este programa. El comisionado jefe y comandante de Policarrilubana, José Lugo. José Lugo, estamos conversando sobre este año las perspectivas que tiene para el próximo año Policarrilubana. Y él me comentaba, bueno, incrementar los funcionarios, la dotación de equipos, sobre todo parque automotor. Y hay algo que, mira, que es una necesidad, chico, que es llevar entonces, como la policía es de Calilubana, llevar a los lugares más apartados del municipio, fundamentalmente a las parroquias, comandante Santa Ana y Tacuato. ¿Cómo claman? Sí, señor. ¿Sería lo ideal que ustedes tuvieran siquiera un puesto con dos o tres funcionarios allí? Sí, es. ¿Nunca ha existido, no? O sea, ¿existió en alguna oportunidad? Sí, sí, existió. ¿Existieron funcionarios de Policarrilubana en Santa Ana y en la parroquia? Sí, hasta el 2016 tuvimos allá un equipo de policía que trabajaban, y inclusive la sede era ahí mismo frente a la plaza. ¿De Santa Ana? De Santa Ana. Que creo que ahí también estaba la jefatura civil y también cuando existían también unos funcionarios de Polifalcón. Sí, trabajamos en conjunto. Trabajamos en conjunto. Sí, tuvimos... ¿Usted se imagina? ¿Sería extraordinario que un puesto policial en Tacuato, otro en Santa Ana, con dos funcionarios de Policarrilubana y unos dos funcionarios de Polifalcón? Sí, bueno, eso se está trabajando precisamente para, de una manera, implementarlo allá, y es así de esta manera, de Polifalcón, no nada más Polifalcón, la PNB y nosotros, poder cada uno destinarlo a unos funcionarios para darle el apoyo de seguridad ciudadana en lo que es esta parroquia que hemos tenido desasistida, pero que más sin embargo hemos tenido un enlace con los 12 consejos comunales recién electos allá en la parroquia de Santa Ana, y donde, bueno, estamos atendiendo el día a día por los diferentes llamados y reuniones que hemos sostenido con ellos, lo que no hemos instalado es el punto como tal, pero en los venideros días aspiramos tenerlo, es parte de las metas de poder cubrir esta otra parroquia que es también del municipio. Sí, y la meta, comandante, de los equipos que necesitan, equipos de transmisión, equipos de protección sobre todo. Hay la posibilidad, está la propuesta. Sí, está la propuesta, ya en el presupuesto se planteó, esperemos Dios quiera, se puedan tener los recursos, el ciudadano alcalde tiene en su planificación para este próximo año hacer la dotación tanto para el personal como dotación en parque automotor, donde debo mencionar que este año uno de los logros es que se logró entregar el uniforme completo a cada uno de los funcionarios cuando yo hablo completo según el estándar que nos pide la norma a través del Ministerio de Interior de Justicia y Paz, donde se les dio a cada funcionario sus dos pantalones, las dos camisas, la gorra, la almilla, en fin, todo lo que se requería y bueno, faltan otras cosas que para el próximo año aspiramos cumplir esas metas. Es importante también la superación del funcionario, de que él mejore su nivel académico. Así es. Conozco a algunos funcionarios que estudian en una universidad de, qué sé yo, administración, periodismo, otras carreras, pero también no está abierta la posibilidad. Ustedes tienen un acuerdo, convenio con la Universidad de la Seguridad ahora. Bueno, sí, hemos venido haciendo la diligencia este año a través de UNES Caracas y UNES Falcón y ahora, bueno, con un poco más de entusiasmo con la llegada de un paraguanero a, si se quiere, a dirigir la UNES, como es el IURY, quien de una manera u otra está claro lo que se requiere para acabar paraguanadas. Nosotros hemos venido manifestando la necesidad de la municipalización de la educación en materia de seguridad y donde nosotros para el próximo año tenemos la meta de cristalizar lo que es nuestra academia con la intención que esta academia pueda darle la oportunidad a los policías, no nada más a los policías de Cariurbanas, a los policías de Poli y Falcón, la PNB, que están acantonados acá en la península, que de una manera u otra eso nos evitaría a que el funcionario tenga que estar viajando hacia la ciudad de Coro, que a veces se hace engorroso, difícil, teniendo acá una academia donde pueda brindarle esto. Bueno, aspiramos a estar en los venideros meses, está abriendo esta academia bajo convenio y la supervisión de la UNES-Falcón, por supuesto. Y en cuanto a las actividades, por ejemplo, a las reivindicaciones en servicios de salud para los funcionarios. Bueno, estamos también a través del Ministerio Interior de la Misión Guardianes de la Patria ya casi avanzada, pudiéramos decir un 70% para lo que es la interacción de una unidad APS que nada más viene a ser la atención primaria de salud en nuestra sede, donde exista un consultorio, por supuesto, con un médico y enfermera pagado por el Ministerio a través de la Misión Guardianes de la Patria para poder garantizar al funcionario esa atención primaria, más allá de lo que ya contamos a través de la policlínica de la Policía del Estado de Falcón, donde cada uno de los policías acantonados en la zona en Falcón podemos llegar y ser atendidos también allá. Pero estamos nosotros buscando, y una farmacia que estamos cristalizando que se instale también acá en el municipio, donde viene o se vendrá como un descuento de un 70% en los fármacos para los funcionarios o familiares de los funcionarios. Comandante, también, bueno, fíjense que nos dicen, y hemos visto que ustedes por estos días y por el azueto de la Navidad, por la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, siempre prolifera los comerciantes informales, ¿no? Entonces creo que en estos días tienen operativos, han despejado las principales avenidas, lo que es el Ecuador, la Colombia, la Bolivia, y creo que con racionamiento y con entendimiento han llegado, han reubicado algunos en los laterales, pero de verdad que se nota más fluido, se nota menos, se van a mantener, porque cada vez que avanzan los días, también proliferan más, comandante. Sí, bueno, nosotros ya... Por experiencia usted lo sabe. Y claro, se mantiene, ese es un decreto que está vigente, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Ese es un decreto que está vigente. Sí, bueno, este año, parte de los logros ha sido esto, el ordenamiento en el casco central de la ciudad. Por estos días lo estamos observando bien. Bueno, ya estamos a la fecha de que está finalizando el año y nosotros aspiramos hasta el último día estar en el casco central manteniendo la misma política ordenada por el ciudadano alcalde, donde no más ha venido a ser despejar estas avenidas principales y reubicar hasta las transversales, ya con un previo acuerdo con cada uno de los trabajadores informales que hoy por hoy han venido acatando la situación. Y también se sumó a esto el ordenamiento del transporte público que también venía siendo de una manera u otra un congestionamiento más, también se ha ido ordenando. Vamos a hacer la pausa. Al regreso, lo de transporte público. Creo que se subsanó y mejoró la situación del transporte hacia otros municipios, los taques, al municipio Falcón, porque había la disposición, la normativa del Instituto Municipal de Tránsito de Caliudana, pero al parecer no se ha dicho más nada. Parece que esa situación como que se solventó o mejoró notablemente. Esto lo hablamos al regreso de la pausa aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena a precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Gas Falca Empresa de gas de Falcón Creada en la gestión del gobernador Víctor Clar Boscan Y gerenciada por el licenciado Alí Cardenal Primera Expresa su satisfacción por la gran labor de este año Del equipo y el apoyo de las comunidades Durante el año 2022 Este año avanzamos en organización, planificación, comercialización y distribución del gas para todos los falconianos Nuevos proyectos, nuevas metas nos esperan el próximo año para seguir creciendo y optimizando el servicio y llegar a todas las comunidades Feliz Navidad y próspero año 2023 para el bienestar de todos les desea Gas Falca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso en la parte final de Aplomo Limpio con el comandante de Poli Carribana El comisionado jefe José Lugo La policía municipal de Carribana tiene a su cargo también funciones inherentes Como policía del municipio Conjuntamente con la alcaldía Y también con el instituto municipal de transporte y tránsito Hace una labor conjunta Ahí que el ordenamiento del transporte en la ciudad de Punto Fío corresponde a ello Y por supuesto en primera instancia el instituto municipal de transporte Se debe generar una polémica porque de acuerdo de algunas disposiciones Emanadas algunas del tránsito nacional conjuntamente con una que se le prohibía a muchos transportistas Que recogieran pasajeros en el centro de la ciudad porque esto ocasionaba entonces hacinamiento Esto ocasionaba entonces que utilizaban esos espacios y obstaculizaban de verdad el libre tránsito en la ciudad Esta medida no le cayó muy bien a mucha gente Sobre todo a los que menos tienen A la gente de los taques A la gente del municipio de Falcón Que enviarlos a tomarle la unidad de transporte en el terminal de pasajeros Eso significaría que ellos tenían que pagar otro transporte más Entonces Pero esto al parecer como que se llegó a un acuerdo Y la situación mejoró pero notablemente comandante Si, si, gracias a Dios un logro más Desde el punto de vista de que se reactivó el terminal de pasajeros Que fue una infraestructura que se creó con la intención de que pudiesen cada una de estas líneas Que son suburbana llegar, salir y llegar al terminal de pasajeros O sea, veíamos, encontramos estas líneas cantonadas en la avenida Bolivia En la calle Mariño, en las alrededores del mercado Donde teníamos unos terminales paralelos, si se quiere, de transporte Hoy por hoy en acuerdo también conjuntamente con los transportistas, los sindicatos Ahí de verdad que fue una Si, fue un acuerdo del ciudadano alcalde Primero con las autoridades El ciudadano alcalde se sentó en la mesa con cada uno de ellos Tránsito, tránsito de Carirubana, la PNB, los transportistas Los transportistas, bueno y ahí se logró un acuerdo indudablemente donde Buscando también a no golpear a este ciudadano usuario de este transporte De estos municipios como el otro lo mencionó ¿Sabes qué hemos observado comandante? Que se han incrementado los transportes, las unidades Ahora yo no sé, eso pudiera terminar a tener algo que ver Que ahora le están dando más combustible a los transportistas Pero hemos visto que se han incrementado las unidades de transporte Sobre todo para la parte oriental de la península de Paraguaná Si, yo pudiera decir que las organizaciones de transporte se han fortalecido Ha habido un crecimiento en lo que es el parque automotor Y bueno, esto viene acompañado de ese litraje de combustible Que también les da para poder cumplir Y donde están en actualidad obligados a trabajar Ya no hay excusa de que voy a trabajar hasta las 3, 4 de la tarde Ya debo trabajar y sobre todo en esta época de sembrina Estamos apostando que el transporte público en el casco central De hasta las 7 de la noche, 8 de la noche Prestando servicio porque de una manera u otra se activa también la economía Los comercios pueden estar prestando el servicio hasta esta hora también Y bueno, el ciudadano se mueve en función de que el transporte esté trabajando Comandante, la semana pasada Yo creo que usted escucha, que usted ha sido oyente Del programa de Epifanio Petit Martí Hurtado Claro que sí, la EFM Mundial en todos los programas Correcto Y hacían una denuncia que, por supuesto Si usted escuchó el programa, yo no la creí, ¿no? Porque le estaban denunciando abiertamente que Policaria Urbana Estaba atropellando a la gente Que no lo dejaba pernoctar en las colas Que lo sacaba a la fuerza, etcétera Si usted escuchó el programa, el comentario que yo dice Mira, primero que yo sé que Policaria Urbana No es con competencia de eso Pero la gente seguía insistiendo Dos, tres llamadas que no lo dejaban pernoctar Y creo que esa situación se aclaró Porque creo que no eran ustedes No, no No hay función de ustedes Porque creo que cuando en las estaciones de servicio La protección, la seguridad, la guardia, la custodia Todo eso creo que corresponde a la guardia nacional Y creo que también a la policía naval O otras ramas de nuestra fuerza armada No a Policaria Urbana O sea, ese ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se aclaró ese siguiente? Ese comentario, claro que sí Ese comentario yo lo escuché precisamente en el programa Este, y también fui sorprendido Porque nosotros no hemos ordenado Este, para efecto de la pernocta En estos momentos Policaria Urbana no ha estado en esta situación Más sin embargo hay un decreto Hay un decreto Hay un decreto Está vigente, no lo han derogado Hay un decreto Decreto que prohíbe la pernocta Si hay un decreto que prohíbe la pernocta Más sin embargo nosotros estamos haciendo un trabajo De hecho la semana pasada En el programa de contraste Allí se tocaba el tema Con respecto a las colas Bueno, yo le manifestaba allí A cada uno de estos locutores Inclusive al director de la emisora Del trabajo que estamos buscando hacer nosotros Policaria Urbana Tiene que ver precisamente con Con la seguridad ciudadana Estas personas que Están acantonándose alrededor de las estaciones Hemos venido visitando las estaciones de servicio Para levantar una data En función a los litrajes Y a los horarios que ellos están estableciendo Inclusive para reubicación De donde se están parando estas personas Porque en muchas de las estaciones Bueno, ha habido algunos ciudadanos De las viviendas alrededor Quienes se han creado una situación de molestia Por la cantidad de personas que pernoctan allí Bueno, hemos estado buscando alternativas Pero no es Policaria Urbana La que va a dar la solución Aquí tenemos que poner todo Cada uno con un granito de arena Y además creo que todas esas disposiciones Son emanadas del gobierno nacional A través de PDVSA Así es, así es Que hace todas esas disposiciones Y por supuesto en concordancia Con parte de alguna De la fuerza armada nacional Así es, así es Bien, comandante El mensaje final ya Porque ya quizás no nos veamos Hasta el próximo año El augurio Lo que le desea por la Cali Urbana A los habitantes de Cali Urbana Bueno, ya conversamos sobre Las proyecciones Las metas que ustedes tienen para el 2022 Bueno, sí, no El mensaje a cada uno de los caliurbanenses Es mantener el civismo Mantener este mes O lo que queda del año Es un mes de paz De tranquilidad Donde bueno Todas las familias Buscan la unión familiar Como tal En la redundancia Y de una manera u otra Mantener este Aquella Gentilicio De lo que es el Cali Urbana Y nosotros por supuesto A garantizarle la seguridad De toda la ciudadanía Aquí me llega De última hora Un mensaje que Si están prohibidos Los juegos artificiales Yo creo que están prohibidos Por la situación económica Pero en todo caso Hay una normativa Hay una normativa Los juegos artificiales Ahora La fiesta de Sembrina Comandante Que la hace cumplir Por el Cali Urbana Y cada uno de los organismos De seguridad Si hay una normativa De uso racional Para lo que es el uso Y la venta De cada uno de estos Uso y venta Correcto Sí, sí Así es Está prohibido los de Inglaterra Eso se puede ver Bueno comandante Muchas gracias De verdad Gracias a ti Hola Todos Todos los mejores deseos Para que el próximo 2023 Sea muy bueno Muy eficiente Para la institución Que comanda Como la Escuela de Garibana Nos despedimos Hasta mañana Cuando a partir de las 8 Estaremos nuevamente con ustedes Modero Martí Hurtado Y Pimentel Certificado de locución 12.535 CNP Por si acaso 5459 Que pasen ustedes Un excelente día Nos vemos mañana La Escuela de Garibana 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 El Mond Fambo